Sé que usualmente este tipo de temas los hacen los chavos o gente que tiene videoblogs como tal, pero creo que YouTube es un medio de entretenimiento que debe ser más tomado en serio. Cualquier cosa en la que invirtamos el tiempo merece ser objetivo de análisis, y la verdad creo que así como uno anteriormente se definía por los gustos que tenía en las películas, anime, videojuegos o la música que escucha, actualmente tener una lista de YouTubers favoritos es de lo más normal que hay y claro que yo tengo los míos. La lista es tan grande que es muy posible que olvide a muchos de los que suelo ver, pero este video solo es para dar un vistazo en general a los YouTubers que más me suelen llamar la atención y darles una muy pequeña descripción, pero a futuro haré videos en peculiar para los que crea que merecen un video propio, así que estén al pendiente. Bueno, sin más preámbulos vayamos al tema. Primero que nada les diré los actuales, es decir, los YouTubers que veo en mi semana sin dudar. Estos cambian casi cada mes o dos meses, porque soy muy dado a ver mucho algo y después dejarlo, pero pues por algo tengo que empezar. Jeremy Janss es la única persona en la que confío la opinión de una película. Me encanta su sistema de ratings en las películas, y mucho de lo que lo escucho hablar es casi como si saliera de mi pensamiento en ocasiones. En serio, es la única persona que me tomo en serio a la hora de tomar una recomendación. Chris Stockman, también reseña películas, pero se fija mucho en el aspecto técnico, el negocio y muchas perspectivas que me encantan. A este no le confío mis gustos, pero corro a verlo cuando habla de una película que ya vi. Extra Credits, gran parte de mi inspiración de este canal, y aunque me separé muy rápido del concepto de ellos, porque la verdad es muy pesado de mantener, no hay video que me pierda de ellos. Los seguía desde antes que tuvieran el canal de YouTube, y la verdad me impresionaron al ver como estas personas comparten la mayoría de lo que pienso del mundo de los videojuegos. Comic Book Girl 19, no es muy frecuente con sus videos y no publica regular, pero se entiende, porque es muy difícil hacer su programa. Pero amo a esta mujer, me encantan sus opiniones y me fascina su look visual. Básicamente es mi crush, la adoro. Top Comics, los veo desde que tenía menos suscriptores que yo, y se merecen cada uno de sus suscriptores. Más del 80% del tiempo dicen cosas que ya sabía, y soy más fan de escucharlos recolectar información que dando opiniones. Pero su manera de narrar y su edición es tan entretenida que muero de curiosidad cada que sacan un video para ver cómo lo trataron. Dajo Script, mi analista favorito del mundo de los videojuegos. Él busca la perfección, solamente eso. Lo cual a veces lo hace ignorar otros puntos de vista igual de válidos, pero su búsqueda de mejorar en todo es formidable. La narración de sus videos es maravillosa, y Dayo como personaje es irresistible. Les dejo hasta ahí, porque este sin duda le haré un video solo. Cinemassacre. Cada vez los veo menos, porque aunque no lo crean, lo que más me gusta verlos es hablar de terror, no de videojuegos. Pero no hay episodio que me pierda del Angry Video Game Nerd, y muchos de sus gameplays me siguen fascinando. Maximilian Dude. Máximo defensor de los juegos de pelea. Sigo a este señor hace mucho, y mientras ahora ya se está volviendo popular hablar de juegos de pelea, lo admiro por hacerlo cuando nadie lo hacía, y todavía sigue siendo un deleite el seguirlo. Core A Gaming. Son como extra credits, pero exclusivamente de los juegos de pelea, y me fascina. Es más para personas que ven los videojuegos desde perspectiva profesional, así que si les interesa ese mundo, recomendadísimo que lo vean. Y bueno, son todos los que veo más seguido. Fuera de ahí, ya son otras categorías. Los que mencionaré a continuación son de mis favoritos, que aunque no los vea seguido ahorita, algún día estuvieron como mi máximo, y cada que me puedo me doy una vuelta. No sabía que Uruguay era tan cool, hasta que conocí al bananero. El primer video que vi de él fue hace casi 8 años, y literalmente lloré de risa. Hasta el día de hoy soy fanático de este boludo. Nostalgia Critic. Hubo un tiempo que era mi favorito total, y eran imperdibles para mí sus reseñas, pero actualmente me he espesado de ver por su larga duración en los videos. Jon Tron. Amo a esta persona. Es alguien tan entrañable y divertido que no puedo evitar adorarlo. Lo veo desde antes de YouTube, cuando estaba en Normal Booth, y desde entonces me impresionaba su edición y su formato. Pero lo que me remató fascinando fue su estilo y personalidad. Me ganó con su reseña de Banjo-Kazooie, ya que básicamente lo ve con los ojos que yo. Y hasta la fecha no me pierdo ninguno de sus videos. El Negas. Qué persona tan agradable. Lo único mejor que sus ácidos y directos comentarios es su crítica social envuelta de sencillez en dibujos básicos y animaciones que representan vilmente sus pensamientos. De los pocos youtubers que pueden decirte pendejo en tu cara y que aceptas con gracia. En una sociedad tan fingida, ver la honestidad del Negas y los temas que trata es sumamente reconfortante. Big Think. Verlos es un gusto culposo, ya que por una parte me hacen sentir mucha rabia lo apasionante que es la ciencia y cómo mis maestros no me motivaron a estudiarla. Si los hubiera visto más chico, les aseguro que hubiera tomado física como una carrera. Bueno, ya me tengo que ir a dormir. En serio, solo por eso interrumpo el video. Después hago otro video continuando con el tema, más los videos extras de los que les quiero dedicar más tiempo. Hasta luego, el mundo adulto me llama.